Los coros que nos visitan son el coro de la Instituto Línea Cuchilla de Ruiz de Montoya Misiones, que es una localidad pequeña pero que tiene un coro y una orquesta que tienen muchísimos años de vigencia porque tiene dentro de los objetivos de su educación la música dentro de una de las prioridades. Tiene una orquesta, tiene un coro, y bueno, viene el coro y un grupito de la orquesta que tienen. Y también nos va a visitar el coro del Liceo I Manuel Rosé de Uruguay, que también es un coro de un instituto que tiene hace muchísimos años, es un coro muy nombrado en Uruguay porque es un coro que viajó a Barcelona a representar a su país. También son muy jóvenes los integrantes, pero con una impronta muy interesante en la puesta de escena. Así que la gente la vamos a pasar muy, pero muy bien. Bueno, y nuestro coro, ¿qué va a presentar? Ah, nuestro coro. Bueno, tenemos la verdad que estamos trabajando muy bien con unas voces hermosas y con un repertorio que a la gente le va a encantar. Trabajamos algo de folclore, trabajamos música internacional, pero básicamente el tema es cómo la cantamos. Creo que en eso sería la impronta del Coro Municipal de Avellaneda. Así que muy felices de presentar este festival. Bien, así que todo está previsto para que sea un fin de semana a pura música. A pura música inolvidable lo que les pedimos a la gente que cuando los encuentre en la plaza, porque vamos a estar en la plaza bastante tiempo, vamos a hacer mucha vida al aire libre, que se acerque a escucharnos porque seguro que vamos a estar cantando en la plaza, en el centro cultural, en la calle. Así que bueno, cuando nos vea a los 100 caminando por la calle, que se venga, que seguro que música va a haber. Pero además los esperamos en el auditorio el sábado a las 21.30. ¡Gracias!